¿Letizia? ¡Sí! Opción A ¿Cuál es el número? Ya lo olvidé Ah, será el... Está en el oído Creo que es de llamada Ah, yo me acuerdo... ¿Qué sé cuál es? Pero comía como... El pino Es una medusa, si no estoy mal Porque se rejuvenece Tiene un sistema con el que rejuvenece sola Muchísimas gracias Doy clases los jueves, no cobro mucho ¿City Campos? Muy bien Número uno, prácticas de inglés Y número dos, las prácticas que se hacen para trabajar en campo ¡Suscríbete al canal!